Todo empezó en mi paseo por la ESO Lograr ser rey del bachiller Al con una clase de física Tal vez tuvo demasiado peso Ahora ella va en 22 Mira atrás y ve otro yo Otro corazón que a sus sueños se le escapan Otro superhéroe al que le falta la capa Y era capaz de dar todo a cambio de nada No distinguía el bien del mal Y al final se la jugaban Se pasaba cada tarde jugando a la consola Y un Pokémon era su amigo y mascota Pero el niño creció y quiso dar la nota Por la línea de la moral va a ir a una cota Nunca aceptó la derrota y sin demora Contó las horas para el clima Eché su plan pues descubrió que no podía respirar Que solo viviría cuando encontrara su lugar Tras de rellenar mis libretas incompletas Que refleja la destreza de un luchador sin igual Recobro firmeza, dejo de llorar Agarró el micro sin dudar y con presteza Comentó a grabar Y son dos los demonios que me atrapan Y son dos los haces bajo mi manga Y son dos las diosas que me reclaman Dos y dos, un, dos, hace veintidós Los años que llevo siendo luchador Y son dos las cadenas de las que tiraba Y son dos las muchas cosas que soñaba Y son dos los diosas que me desafiaban Dos y dos, un, dos, hace veintidós Los años que llevo siendo luchador Los sueños incumplidos, dos montañas superadas Pa' 22 no soy un niño y pa' adulto no queda nada No más dañas en mi espalda soy como un koala Que se agarra a la rama más alta Saltando de un estilo a otro como un potro Desbocando en su cadena más larga Alargando la mano como el mono Que ansía su precio de la manzana Yo sigo siendo ese lobo Que aúlla a su luna humana El chaval que emana rimas por un tubo Como el humo de un dragón en el nirvana Nadando sin ahogarse nunca Sin rayarse por sueños que se truncan No hay trifulcas cuando reina la felicidad La culpa no fue mía ni tuya Y son dos los demonios que me atrapan Y son dos los haces bajo mi manga Y son dos las viejas que me reclaman Y son dos, 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 dos Los años que llevo siendo luchador Y son dos las cadenas de las que llegaba Y son dos las muchas con las que soñaba Y son dos, 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 tres que me desafiaban Y son dos, 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 dos Los años que llevo siendo luchador Ganador moral en este ritmo Afortunado por contar con mis amigos Desde bien nacido el ser agradecido Y yo agradezco el seguir estando vivo Vi volar mis alas en el caído Tuve que cambiarlas por un chandal raído Conocedor de buenos y malos sitios Partidario del lugar más calentito Reconozco que alguna vez me precipito Pero somos humanos y de humanos es arrepentirnos Dedicado con cariño a mis cinco Mis cinco amores no correspondidos Por no apostar por mí habéis perdido Al chico que si os habría querido Idos a buscar otra niña de otra parte Regresar ahora es demasiado tarde Y son dos, dos demonios que me atraban Y son dos, dos ángeles bajo mi manga Y son dos, las cosas que me reglan Y son dos, 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 tres, veintidós Los años que llevo siendo luchador Y son dos, las cadenas de las que girabais Y son dos, las juntas con las que soñaba Y son dos, dos, tres que me desafiaban Y son dos, 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 tres, veintidós Los años que llevo siendo luchador